Y aquí ya tenemos dos areneras para que haga chichi, el bebé hermoso, mira, mira mi amor esta arenita, esta es como de tierrita y la otra es de acerrín, mira, toca ponerlos tres veces y ya en la tercera ya hacen chichi, dale, chichicito mi amor, eso mire que lindo, esto es lo maravilloso de los gatitos, aprenden de una, mire ya está haciendo chichi. Ay que lindo el bebé, muy bien, acaba que se hacía chichicito, pero lo lindo es tenerles arenitas, areneras, areneras, y entonces como fue el almuerzo de este joven, cremita de aguyama con pechuguita y zanahoria, tiene, tiene lomito de cerdo, trocitos, lechecita de lactosada, agua y pepitas, tremendo banquete. Ay, ya hizo chichicito, ya hizo chichicito, ahora hay que tapar mamita, mira como se enseña a tapar un bebé, así, tapa, eso, aprendemos a tapar mi bebé linda. Y ahora vamos a hacer aquí, popis, popis. Y ahora vamos a hacer aquí.